La gente se equivoca sobre ellos. Y no les culpo, ¿eh? Yo también estaba relativamente equivocada. Y es que en general, cualquiera que no haya conocido a un perro a fondo se equivoca bastante. Pasa con las llamadas razas peligrosas. Se piensan que un Doberman será necesariamente peligroso porque lo lleva en su código genético. Pero la realidad es que, como con las personas, lo que más pesa en tu forma de ser es, en la mayoría de los casos, la forma en la que te has criado, educado y vivido en general. Y mientras algunos cargan con el estigma de razas peligrosas, otros cargan con el estigma de razas asustadizas. Como puede ser con el galgo. Eres un maltratador. Eres un agresor. Es lo que eres. El señor rubio. Tú eres un agresor de mierda. Ahora mismo el sí está con el médico, le duele un montón el pollo porque le pegó un puntazo mientras ella solo estaba grabando. El tío es tan hipobarca que fue a por la presa más débil. Dime la definición de psicópata. Esto es un psicópata. Ahora os enteráis. Ahora sabéis lo que es un psicópata. Esto. Ni idea, ¿vale? O sea, no te dices la palabra para decir que las feministas tenemos que defender a todas las mujeres del mundo. ¿Por qué no es así? Estamos muy tranquilos. Mira, es el tío. Ahora vine por el lado. Mirad, miradlo. Aquí estáis entre la espada y la pared. O decís la verdad o mentís de forma muy descarada y nadie os va a creer. Ni mucho menos el juez. ¡Hijos de puta!